Cartelera de Multicine Universal Sala 1 ¿Están listos para un último viaje? Una misión que si no se completa con éxito podría muy posiblemente conducir al final de los Guardianes tan y como los conocemos Hacia la eternidad Guardianes de la Galaxia 3 en 3D Se proyecta a las 14.30, 17.30 y 20.30 Sala 2 Es el sello del Vaticano La iglesia ha luchado contra este demonio antes El Vaticano lo encubrió Tenemos que averiguar por qué Inspirada en los archivos reales del padre Gabriel Amor Exorcista principal del Vaticano Ganador del premio de la Academia Russell Crowe Solo lo haces porque Dios lo permite El exorcismo del Papa N2D En una única función A las 14 horas Imagínate qué pasaría Si el diablo poseyera el alma del exorcista del Papa ¿Quién te defenderá? Película de estreno No estoy buscando nada ahora mismo Aprovecha ahora tu físico No conseguirás nada cuando estés de crédito Lo siento El amor requiere valor Deja que el universo te guíe ¿Qué pasaría si un mensaje de texto al azar te condujera al amor de tu vida? Amor a primer mensaje N2D A las 15.30 Desde que cambié de número Alguien está mandándome mensajes Y sigue el éxito de Abre la puerta Te ves tan extraña mamá Nada que un abrazo fuerte y tu cariño no puedan arreglar Evil Dead El despertar en 2D A las 17.40 19.20 Y 21 horas Sala 3 Un testarudo adolescente callejero Pasa el tiempo luchando por dinero Mientras busca a su hermana secuestrada ¿Creíste que eras el único? Caballeros del Zodiaco en 2D A las 14 horas Reino champiñón Aquí vamos Y porque la gente lo pide Sigue en cartelera Super Mario Bros En el 2D A las 16 horas 17.40 Y 19.20 Película de estreno Atrapada y obligada a enfrentar a su pasado Y lo sobrenatural Julie Lucha por protegerse a sí misma Y a su bebé por nacer No descansarás En el 2D A las 21 horas Cartelera de Multicino Universal Vigente hasta el 17 de mayo